Con el gran panito que estamos a quedar en voz Hola Andy, con el matute, bueno listo, a segundo de salir al escenario, así que vamos a bailar a mandarle cumple a cumple Le vamos a mandar cumple y que la gente se divierta, cante, salte, baile y se divierta Hola Andy, con el gran panito que estamos a quedar en voz ¡Aplausos! 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 Por último, algún mensaje de todos los chicos que están anunciándose en la música, que quieren seguir sus pasos, que es importante, ¿no? Las habilidades comunicativas y artísticas, instrumentales Perseverancia Y... ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Para esto por los borrillos! ¡Ah! ¡Hai 6 jacurnado! ¡Ah llamamos! ¡Hai 6 jac Production score ofornos! ¡Suscríbete al canal! 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 El que rea último rea mejor me parece ¿Lo ha desempatado? Arriba acá Arranca acá Todo junto al principio El final lo dividimos A ver, hasta el fondo La palma de todo Y yo caigo en arriba Te주í de 빨ca Hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Bueno ¡Hasta aquí! ¡Vamos! ¡Gracias!